Bien, veamos el demo de BI con MacroPro En primer lugar, pues vamos a notar aquí Pues que es un entorno totalmente gráfico Es en un navegador, estamos viendo Si, es un totalmente navegador Y bueno, lo que estamos en este momento Por ver es un momento De estar navegando dentro de la aplicación Aquí tenemos nuestra pantalla Donde tenemos escenarios Estos son escenarios, tendencia, clientes, vendedores Y bueno, vamos a ver acerca del módulo de ventas Y bueno, lo primero que vemos aquí abajo Es una gráfica Esta gráfica viene por default Digámoslo así, fue pre-configurada Y lo que tenemos aquí son Algunas fichas que nos permiten Seleccionar diferentes criterios Que vamos a estar utilizando para nuestras búsquedas Por ejemplo, aquí estamos viendo gráfica por empresa Esto quiere decir que podría yo tener Varias compañías, varias empresas En mi sistema MacroPro Y poder explotar la información Unidas, unidas todas las bases de datos O separadas Entonces, vamos a ver Cómo lo hacemos En este momento Pues ya estamos viendo Separado por empresa Aquí lo tenemos Nos desplazamos Nos desplazamos hacia arriba O hacia abajo Ahora vamos a ver el escenario de clientes Estamos viendo A nuestros clientes Este es el totalidad De nuestros clientes Pero nos podríamos Decirle que solamente queremos Examinar Los 10 mejores Clientes Clientes Aquí lo hacemos Inmediatamente Nuestra pantalla cambia Y solamente nos muestra Los 10 principales clientes Como estamos observando La información se actualiza En el momento Aquí no estamos hablando De una persona de sistemas Alguien que tenga conocimiento En base de datos Esto lo puede hacer Cualquier persona Hablamos del director general Hablamos del gerente de ventas El director financiero En fin Cualquier persona Sin un conocimiento técnico Lo puede realizar Aquí vemos Algunas columnas Muy interesantes Por ejemplo Las ventas Las unidades vendidas El costo El margen Utilidad Y el porcentaje De esa utilidad Podríamos por ejemplo Ordenar por margen Podemos ordenar De mayor a menor O de menor a mayor Que es lo que estamos haciendo También podemos filtrar La información por año Por ejemplo Toda la información De nuestro Macro Pro Está dentro de Business Intelligence Así que podríamos seleccionar Fechas Ya sea años O meses Como lo estamos viendo ahorita Y bueno También podremos Por ejemplo Pedirle que Agregue una columna Que no teníamos previamente Vamos a llamarle A esta columna Que vamos a crear Precio unitario Y agregamos una fórmula Que personalice Esa columna Vamos a decirle que Nos divida Las ventas netas Y que lo divida Entre las unidades Todas estas variables Ya se encuentran En la base de datos Así que podemos hacer operaciones Sin mayor problema Y lo que estamos viendo Es que podemos Actualizar la información En un momento Por ejemplo Ahorita agregamos Como vimos Nada más el mes de febrero Queremos ver Solo febrero Si Y la información Se actualiza En el momento Esta es la función Principal de BI Podemos tener Reuniones con nuestros Vendedores Y ellos pueden estar Viendo en el momento Preciso De la generación De la información Como está el comportamiento De sus acciones Por ejemplo Ahorita estamos viendo El escenario de vendedores En el caso de los vendedores Bueno pues Tenemos También nuestras columnas Que ya conocimos Ventas netas Costo Margen Pero además La cartera Vencido No vencido Cuando está en recuperación Si Entonces Imagínense Estar en una reunión Con nuestros vendedores Y pues a lo mejor Por ahí Algunos se las daba De que era el mejor vendedor Y pues nos estamos dando cuenta Que Pues tal vez no sea así A lo mejor vende más Pero su margen No es tan bueno Si Y todo Lo podemos hacer En el momento Esto es Interactuar con la información A diferencia del reporteador Donde hay que estar Ahora imprimirme este reporte Ahora este Este otro Ahora Trata de Entender la relación Entre uno y otro Muchas veces Queremos información Con más detalle Y bueno pues Hay que pedirle al sistema Ahora sácame un reporte Con Esta otra información Con VI Pues nos olvidamos de eso Porque nosotros mismos Podemos jugar con la información Y explotarla Al nivel de detalle Que lo necesitemos Si En este caso Por ejemplo Vamos a seleccionar Las ventas directas Se redujo nuestra pantalla A solamente estas opciones Pero si quiero también Filtrar Por cliente Simplemente Oprimo un botón Selecciono El criterio clientes Y observamos Ya nos aparece aquí Después de vendedor A los clientes A eso nos referimos Con que podemos analizar El detalle De la información Que estamos viendo Y es tan sencillo Como arrastrar Y soltar Desde luego También están las sucursales O almacenes Y podemos también hacer Lo mismo En este caso Estamos solamente filtrando Almacén de exportación Pero si lo quisiéramos También lo podríamos Bajar Al nivel de Los datos Para tener Información Por sucursal Y bueno Pues En manera muy rápida Este es El entorno De Business Intelligence Podemos observar aquí Que además de ventas Tenemos Análisis de cartera Del inventario Cuentas por pagar De finanzas Donde está la contabilidad Por ejemplo Gastos Y aún producción Y bueno Pues Este es BI Para Macro Pro Gracias 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 Gracias